... ... ... ... Dejenlo, no quiero ver ni una flecha, eh. Ni una cosa de mago tampoco. Ok, te estoy teameando. 30 segundos tienes, Fénix, para agarrarme el agro. los clérigos repártanse la cura no solo una persona agarra el agro solo uno curando repártanse la cura por favor vale el healing en este juego el mejor tanque es el templario mele saqué unas plantas agarra el agro de esto Susterpone tiene el agro no ok arqueros empiecen a hacer eso y por favor hagan lo que acaba de decir el arqueros, abran fuego arqueros y magos también, agarra un fuego oh me estuve en fuego lo has doblado demasiado hacia la derecha Fenix ¿está bien así? no, un poquito a tu derecha un poquito a tu derecha ahí, ahí naranza en julio ahí está perfecto acá, acá un poquito más a tu derecha Fenix no espérate, no puedo parar de atacar a esta reunión ok, dale, dale ahí está bien cuidado, cuidado, cuidado no, ese no es ese no es ahí va, ahí va ahí va de enfrente y de los lados es una cruz es una cruz es una cruz ya sé cuál es el... cúrenlo, cúrenlo, cúrenlo powerful smash que viene directamente después del strike que dice ¿qué haces? ¿qué haces? viejo, no lo muevas ¿por qué hiciste Fenix? ya, bendita planta la planta este se puso ahí me sacó la cosa esta me agarré la cosa pero cualquier cosa un arquero un arquero dedíquese a sacar las plantas esas del orto gracias a ti lo que pasa es que estoy con el Tiger Strike para hacer más DPS ok, smash earth cuidado no uses ese ataque porque cambia el ángulo el boss ok, acuérdate este ataque refleja daño el escudo ese refleja daño paren, paren paren de hacer daño paren de hacer daño paren de hacer daño solo dejen de que Fenix haga el daño el daño yo creo que cuando mucho básico 41 segundos no, lo que pasa es que daño mágico y refleja todo el daño cuidado, cuidado cuidado ahí viene smash earth cuidado cada vez es más grande eh, daño físico pueden empezar a hacerlo con autoataque no mágico por favor no mágico por favor pero dice que refleja todo el daño y mejora la defensa física y mágica no, no no refleja todo el daño no me no refleja todo el daño cuaren a Fenix cuaren a Fenix ok en 5 4 3 cuidado con el ataque ahí viene el smash earth después de esto cuidado ahí, atrás, atrás, atrás que con todos sus skills, todo descarguen todo meteorito magic circle todo déjame bendito stand dios mio no sabes que está bajando rápido está bajando muy rápido si ya todos también se sumaron los vuelos a hacer el RPS no se acerquen mucho, cuidado se puede ser mucho más grande la roca ahora fíjate los rojos que están ahí cagando fíjate los rojos fíjate los rojos estamos en antena estamos en paz mira tratáte los de encierro porque quieren la fuerza de quitar el agro atrás, 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 atrás atrás, atrás fíjate los rojos que curen al veneno matar todos los rojos vamos que baja vamos que se cae cuidado con los ataques le estoy pegando no la estoy pegando usen todo usen todo usen todo no importa usen todo ya va a morir este bicho creo que da tokens también si, da un token que te puedes cambiar por el de 5 dá el token que te ganes por el de 5 pégale esa ¡Mátenlo! 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 ¡2,000 de vida! ¡Bien! ¡A todos los tenemos! ¡A todos! ¡A todos se ganaron un token! ¡Qué bien! ¡Ah, está bueno! ¡Eh! ¡Revivan a los que se movieron! ¡Papá, hay que parmear a este bicho! ¡Caiga una patada este cabrón! ¡Sí, es fácil!